En Bogotá se han imputado 16 feminicidios. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en territorio nacional se han registrado 159 mujeres asesinadas por parte de su expareja o pareja sentimental. Las cifras de violencia continúan en aumento. Desde 2021 hasta la fecha, el distrito ha recibido 14 mil denuncias de mujeres víctimas. Les hemos recibido sus denuncias y les hemos brindado todo el apoyo psicosocial y jurídico. La Secretaría de la Mujer invita a denunciar cualquier tipo de violencia. Si su vida está en inminente riesgo, llame al 123, la línea de emergencias de la ciudad. Segundo, si fue víctima de violencias, no sabe por dónde arrancar o está muy afectada, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer. El distrito ha recibido 15 mil 21 llamadas efectivas para la línea púrpura en lo corrido de este año, identificando que el 49% de los casos reporta violencia psicológica y el 24% física. ¿Qué se debe hacer para prevenir un feminicidio? Hay que estar pendientes de esas situaciones, de esas formas de ataque o de violencias que pueden ser simbólicas inicialmente, pero que van escalando. Desde revisar el celular, no permitir prendas, tener control de tiempo y, por supuesto, ese tipo de violencias, que no son solo la física, son fundamentales para romper el silencio y así acabar la cadena que va a terminar en una muerte violenta. Para denunciar puede comunicarse a la línea de emergencia 123 o a la línea púrpura al 018000112137. Gracias. 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 Gracias.